Buenos días, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sigue, Joaquín? ¿Ya está mejor? Sí. Gracias a Dios los medicamentos están haciendo efecto. Ahorita está dormido. Qué bueno. Estoy seguro de que seguirá mejorando. Estar al lado de su mami, de Verónica, le va a hacer mucho bien. Sí. Verónica lo va a cuidar muy bien. Bueno, ya deberíamos irnos para no agarrar tráfico. No quiero llegar tarde al trabajo. Amor, algo. Quiero conversar un momento contigo. ¿Pasa algo? Ayer en el hospital me quedé un poco... desconcertado. Y quisiera que me respondas un par de cosas. ¿Qué cosas? Luis Alberto, me estás asustando. No. No, mi amor. No te asustes. Es solo que... quisiera que nuestra relación no haya secretos. Y mucho menos mentiras. Ok. Entiendo. Alma. ¿Me puedes explicar por qué Joaquín lleva tus dos apellidos? Hermosa Flores. ¿Cómo que Joaquín tiene mis dos apellidos? ¿De qué hablas, Luis Alberto? Alma, ¿por qué me mientes? Ayer, en el hospital, cuando regresé a buscarte, le pregunté a la secretaria del doctor si Joaquín ya había entrado. Y ella me dijo, sí, el paciente Joaquín Hermosa Flores ya ingresó al consultorio. Joaquín es hijo de Verónica. Alma, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás negando a tu propio hijo. Jamás haría algo así. Alma. Alma, por favor. Mírame a los ojos y dime la verdad. Alma. Sí. Sí lo es. Joaquín es mi hijo. Perdóname por haberte ocultado la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me lo negaste cuando te lo pregunté? Porque es un secreto que preferí no contarle a nadie. Y créeme que tengo mis razones. Está bien. Y créeme que yo las respeto. Pero no entiendo. Pero no entiendo. Es que... ¿Acaso tú tenías miedo de que... Yo no me fijara en ti porque tenías un hijo? No. No es eso. ¿Entonces qué? Alma, por favor, dime la verdad. Dejemos de escondernos las cosas. Tal vez, en el fondo, sí sentía un poco de miedo de que me juzgaran por ser mamá soltera. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi amor, si no hay nada de malo en eso? Nada justifica que te haya mentido. Perdóname, por favor, me equivoqué. ¿Y por qué Joaquín lleva tus dos apellidos? ¿Quién es el padre de esa criatura que no ha querido darle su apellido? Alma, te hice una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Tú no quieres que yo sepa quién es el padre de Joaquín? No es eso. Es solo que no quiero hablar del papá de Joaquín. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Él te hizo algo? ¿Te maltrató? Dímelo, porque si es así... No, 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 no. Pero ese tipo no forma parte de nuestras vidas. Ese hombre quedó en el olvido. Mi amor, yo sé que todo esto es muy difícil de asimilar. Pero te pido que entiendas mi silencio. Y si me quieres tanto como dices, respeta mi decisión. Claro que te quiero, amor. Y entiendo que no quieras hablar del pasado, pero... Yo quiero concentrarme en nuestro amor, en mi trabajo y en criar a Joaquín de la mejor manera. Eso es lo único que deseo. Está bien, mi vida. De mi lado, solo quiero que sepas que... Yo me veo construyendo una vida contigo y con Joaquín. Yo podría ser un padre para él. ¿Cómo? Y no solo eso. Si nuestra relación sigue creciendo y fortaleciéndose con el tiempo, yo estaría dispuesto a darle mi apellido. Gracias, Luis Alberto. No he esperado una comprensión tan grande de tu parte. Yo siempre te voy a apoyar, mi amor. Siempre. Hay otra cosa que... Quisiera dejarte claro. ¿Qué cosa? Dime. Como te dije, nadie sabe que Joaquín es mi hijo. Yo sé que no está bien mentir al respecto, pero... La verdad, prefiero que esa información siga siendo un secreto. Así que, por favor, no se lo digas a nadie. Está bien. No te preocupes. No diré nada. Gracias. Voy a buscar mi celular. Tenemos que salir ya. Alma, por favor. Mírame a los ojos y dime la verdad. Joaquín es mi hijo. Perdóname por haberte ocultado la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me lo negaste cuando te lo pregunté? Porque es un secreto que preferí no contarle a nadie. Y créeme que tengo mis razones. Maldita sea. Estoy seguro de que Joaquín es hijo del pesuñento de porquería ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Me casaré con Alma. Y le daré mi apellido a Joaquín. Él será mi hijo. Y me llamará papá. Es la venganza perfecta, León. Tú me quitaste a luz. Ella era mi hija. Ahora yo te pagaré con la misma moneda. Ya quiero verte la cara cuando te enteres. Ya quiero verte. Eso es. Ya quiero verte. Ya quiero verte. Estave De la persona Hace wygląda Apóstol Ya S